Hola muchachones, en esta oportunidad vamos a pasar a revisar el alternador, que es un alternador trifásico, que viene en la conexión de aquí de la caja del sistema eléctrico de la Torito Kron X, crea un Kron X2 y vamos a pasar a ver el alternador, que son estos tres cables amarillos, para eso vamos a desconectar esto, ya, como ven, tenemos esta parte de las puntas que salen del motor, del directo del alternador, tenemos aquí, para esto solo vamos a necesitar un pilotito, un pilotito fabricado, que tenga su positivo y su tierra, como pueden ver es un piloto, un mal simple casero fabricado, solo con eso vamos a revisar el, solo el alternador, si este está bien o no, 100% efectivo, lo recomiendo, y para eso primero vamos a prender la moto y vamos a mantenerla en mínimo, tiene que estar en mínimo, porque si vamos a acelerarlo, va a volar de la foco, porque no va a soportar la, toda la carga de energía que genera el alternador, ya, como pueden ver la moto ya lo prendimos, está en mínima, lo mantienen siempre en mínimo, porque si van a acelerar va a quemarse la foquito, para eso van a necesitar un clavillo, un clavito en la parte del piloto su tierra, conectamos en esta partecita, como ven ahí, hacemos contacto, y revisamos aquí, de las tres patillas, revisamos, como pueden ver, nos está generando en ese, y en ese también, en los dos, basta que nos generen esos dos, porque este ya está haciendo contacto, este mismo que lo hemos metido ahí, ya está bien, entonces si nos genera aquí, nos genera aquí, entonces la carga está bien, ahora, si en uno no nos genera, en un cable, es porque, bien hay veces el cable sabe partirse por ahí, pero difícil que vaya el alternador, está generando bien, y se tienen que dar cuenta en esto, cuando ustedes chocan esta punta, en la tierra del chasis, y el foco les llega a prender, entonces, entendemos que el alternador ya está, está fallando, porque está haciendo contacto con la tierra, entonces, como este no nos prende ahí, está normal, estamos marcando tierra, no prende, está bien, eso lo nos genera en cada, en cada esto, porque si lo aceleramos, lo vuela el foco, y eso está bien, como podemos ver, este alternador está bien, no tiene ni un problema, chocamos aquí, el chasis, y no nos hacen ni un problema, está bien, si llega a alumbrar la foco, cuando ustedes llegan a chocar ahí, en el motor, como hacen tierra, llega a alumbrar, entonces, ya tendríamos problemas en el alternador, 100% está mal ese alternador, ustedes colocan ahí, chocan a una de las puntitas, no mareas, y chocan a la tierra, y si les alumbra el foco, es porque ese alternador está 100% mal, entonces, sería bueno desarmarlo, y cambiar el alternador, pero en este caso, esta moto está bien, solo nos marca como debe ser, y no marca tierra, está bien, eso es todo, cualquier consulta, a los comentarios.